Las bacterias que comen metano podrían ser la solución a las emisiones de tretane. Los árboles son los pulmones de la tierra. Es bien entendido que se extraen y bloquean grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Pero las investigaciones emergentes están mostrando que los árboles también pueden emitir metano, y actualmente se desconoce cuánto. Esto podría ser un problema importante, dado que el metano es un gas de efecto invernadero unas 45 veces más potente que el dióxido de carbono al calentar nuestro planeta. Sin embargo, en un descubrimiento publicado por primera vez en Nature Communications, encontramos comunidades únicas que comen metano de bacterias que viven dentro de la corteza de una especie común de árboles australianos, Papebark, Quinquenervia de Meleluque. Estas comunidades microbianas eran abundantes, prósperas y mitigaban aproximadamente un tercio de las emisiones sustanciales de metano de Papebark, que de otra manera habrían terminado en la atmósfera. Debido a que la investigación sobre el metano de los árboles, árbol, todavía está en su relativa infancia, hay muchas preguntas que deben ser resueltas. Nuestro descubrimiento ayuda a llenar estos vacíos críticos y cambiará la forma en que vemos el papel de los árboles dentro del ciclo global del metano. Sí, lo leíste bien. El gas metano dentro de los árboles de madera de algodón pero ha sido pasado por alto en gran parte durante casi un siglo. Solo en 2018 se publicó una revisión del metano de los árboles y luego se presentó un plan de investigación, calificando esto como una nueva frontera del ciclo global del carbono. Desde entonces ha ido ganando un rápido impulso, con estudios que ahora abarcan los bosques de Japón, Reino Unido, Alemania, Panamá, Finlandia, China, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia y Borneo solo por nombrar algunos. En algunos casos, las emisiones de arbótanos son significativas. Por ejemplo, la cuenca tropical del Amazonas es la mayor fuente natural de metano del mundo. Los árboles representan alrededor del 50% de sus emisiones de metano. Asimismo, una investigación de 2020 encontró que los bosques subtropicales melaluca bajos en Australia emiten metano a tasas similares a los árboles de la Amazonía. Los árboles muertos también pueden emitir metano. En el sitio de un catastrófico bosque de manglares relacionado con el clima en el Golfo de Carpentaria, se descubrió que los manglares muertos emitían ocho veces más metano que los vivos. Esto plantea nuevas preguntas sobre cómo el cambio climático puede inducir retroalimentación positiva desencadenando una potente liberación de gases de efecto invernadero de árboles muertos y moribundos. Un billón de árboles para combatir el cambio climático. Debemos ser claros, los árboles no son de ninguna manera, forma o forma malos para nuestro clima y proporcionan una franja de otros beneficios inestimables del ecosistema. Y la cantidad de metano emitido de los árboles generalmente se ve empequeñecida por la cantidad de dióxido de carbono que tomarán a lo largo de su vida. Como ahora tenemos un movimiento global con el objetivo de reforestar grandes franjas de la Tierra con un novillón de árboles, el conocimiento que rodea a los árboles emisores de metano es crítico.